Y aquellos que llegaban y se acogían en la casa del puericultorio, hablaban de él. Y seguiremos hablando, porque él está presente en nuestra vida y en nuestros corazones. Un monumental para Papá Andrés que esté destinado a un parque que lleve su nombre, y eso tenemos que luchar. Él no puede quedarse en el olvido. Creo yo que don Andrés es, para nosotros como cristianos católicos, es la expresión del amor. La obra que él ha realizado, ha sido un hombre movido por el amor, sobre todo en esos tiempos a los niños jóvenes huérfanos de tiempo de violencia que está viviendo, en un sentido movido, de que no queden desamparados, en haber iniciado una casa para ellos. Y lo lindo es que en el corazón de cada uno de ellos él permanece. Yo me siento muy orgullosa de ser la sobrina mía, padre. Quiero agradecerles nuevamente por la amable compañía que se dignan ustedes en este momento acompañados. Papá Andrés, nunca te olvidaremos. Eres y serás eterno para todos nosotros. Hoy, recordamos la partida de papá Andrés, 30 años. Y podemos decir que él no muere, porque él está presente. Y su obra va a estar presente, mientras nosotros hagamos todo lo posible para que el puericultorio Juan Andrés Iván Famorí siga creciendo. Y queremos, sí, yo quiero agradecer y reconocer la presencia de don Juan Andrés en el puericultorio, que año a año se hace presente a través de su familia. Está bordeando alrededor de 3.000 niños, niñas, jóvenes, adolescentes que han transcurrido por esos ambientes. Y queremos que eso siga vivo, ¿no? Y me apena haber escuchado del familiar de don Andrés que en Ayacucho no lo estén recordando. Me trajeron mis compañeras de estudios. Y la madre me abrió las puertas y dijo que me quedara. Después de eso no supe, en realidad, qué hubiera sido de mi vida si no hubiera habido un puericultorio por este gran hombre bondadoso, Juan Andrés Iván Famorí. Llegué yo a los nueve años. Estuve hasta 1997, porque en realidad en esa época, en 90, 91, 92, hubo mayor cantidad de albergados. Porque era supuestamente Juan Andrés Iván Famorí había dicho que el puericultorio iba a ser una casa comedor, más comedor, pero a raíz de la violencia política que se da, Papá Andrés agiliza más rápido la documentación conjuntamente con las personas quienes le apoyaban y forman una casa hogar. Mi persona ha pasado por esta casa, ha vivido aquí, pero no he conocido a quien lo ha creado esta casa para muchas personas, no solo mi persona, sino somos muchos. Yo me recuerdo del tiempo que he estado, hemos vivido 600 personas, 600 jóvenes. De ahí han llegado pasando muchos hasta la actualidad. Yo creo también ver que, como decía, personas cuando tú vives con un padre o una madre, tienes mucho para poder aprender. Pero aquí, yo creo que esta casa nos ha dado un lugar donde poder estar, donde poder vivir. Entonces, lo que hicieron las madres en esa época fue repartirnos a las diferentes familias, distribuirnos, a ver, tú Carmen te vas con la familia Valdés, tú te vas con tal familia. Bueno, nos designaron a las diferentes familias ayacuchanas y peruanas. Entonces, mi salida fue en colocación familiar, pero después tuve que retornar al puericultorio por problemas de la sociedad. Tenemos que trabajar para hacer quedar en alto el nombre de la persona que ha construido esta casa. Yo creo que, como diría, que estamos cumpliendo 30 años, me he dado con la sorpresa de muchas cosas, enterándome por la familia de quien lo ha creado esta casa. Y yo creo que tenemos que trabajar y dejar en alto el nombre de esa persona. Teníamos comida, teníamos techo, teníamos enfermeras, pero cuando salimos afuera fue otra realidad. Fue muy dura de parte de la sociedad la discriminación de ciertos huerfanitos, o tomarte como una empleada de casa, sin derechos, sin opiniones. Fue muy difícil. Probablemente fue por eso que algunos de mis compañeros han escondido su identidad, no decir que salían del puericultorio. He estado desde 1988 hasta el 94. He estudiado aquí en la primaria, conocí a las profesoras que ahora nos están visitando. Después salí de aquí, estuve con una hermana mayor que me llevó a la ciudad de Lima. Yo tengo a mi padre y a mi madre. He llegado por motivos de desplazamiento, en el tiempo de la subversión, en el tiempo del problema. Mis padres estuvieron vivos, pero yo estaba desaparecido, estaba como perdido y me traen aquí. Actualmente el puericultorio no tiene la población de aquel tiempo, pero sí estamos acogiendo a la primera infancia, que son de recién nacidos hasta los 10, 12 años. El número ha disminuido significativamente, pero también esto es que en Ayacucho ya hay más casas urbanas. Nosotros, como ha sido la motivación de don Andrés acoger a los desamparados, a los desprotegidos, eso es lo que vamos a seguir haciendo nosotros como congregación religiosa, que ha asumido también esta obra, que nos ahora sí. El nombre de la familia me dio para esta ocasión de los 30 años de su sensible fallecimiento, la ocasión de poder participar como representante de ellos. La gran mayoría viven en Lima, o viven en el extranjero, y con ellos mantenemos contacto básicamente por redes sociales y también me dieron esa facilidad de poder participar en representación de todos ellos, de toda la familia. Las autoridades muy pocos se comprometen con el labor social y a veces el puericultorio está, yo digo, tal cual don Andrés lo ha iniciado, lo ha dejado. Hay necesidades que con el tiempo se van presentando y tenemos que hacer malabares nosotros para que eso se mantenga. Hoy en día, más que nada, los valores que están tan devenidos a menos sirven como una fuente de inspiración. Juan Andrés Iván Comorín no solamente ha sido un ejemplo de filantropía y altruismo del siglo XX, a mi modesto parecer, es el ejemplo vivo y vive con cada uno de sus hijos. Los niños de Ayacucho hasta hace muy poco tiempo deambulaban por las calles de la ciudad. Llegaban de sus comunidades hambrientos, desnutridos, abandonados, con la madre y el padre muertos. Y un grupo de valerosos ayacuchanos demostrando su amor al país comenzó a levantar un puericultorio formando la asociación Pro-Puericultorio de Ayacucho. Su presidente es don Andrés Viván Comorín. Niños abandonados que pululaban, caminaban sin futuro, sin techo, sin nada. Él fue recogiendo uno tras otro y en su mente surge la idea de hacer un puericultorio que en este momento es una obra maravillosa. Vamos a verlo con la cámara, los planos y donde ya están muchas cosas construidas. ¿Cuántos metros tiene el terreno, señor? Cinco hectáreas de terreno tiene terreno y de construcción está hecho en tres hectáreas de terreno. Creo que hay otra deuda también que pagar y es una deuda de 50 mil dólares donados por una de las glorias de la literatura latinoamericana, el señor Mario Vargas Llosa, que donó 50 mil dólares para el puericultorio. Eso es cierto. No saboreó ni un segundo ese premio y el íntegro endosó el cheque y fue entregado a la señora Violeta. Sé que usted vendiendo chicharrones en las calles de Ayacucho logró levantar las primeras paredes de este puericultorio. Así es. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Juan Andrés de Iván Camorín. Don Juan Andrés, en este momento no tengo para darles una placa, pero lo vamos a hacer en el momento oportuno. Muchas gracias. Simbólicamente esta tarde, en homenaje a esos niños de Ayacucho que usted protege como un abuelo heroico, generoso, le hago formal entrega de las palmas de la bondad como el personaje de la Semana de Perú. Papá Andrés, presente. Palmas fuertes para Papá Andrés.